Era un sueño, decía, wow, no puedo creer, me voy a casa, les voy a proponer primero matrimonio, espero que me diga que sí. ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofí. Hoy tenemos un video que nos pidieron un montón. No sé si hay muchas que están intentando decidir a ver qué es lo que van a hacer a futuro. Hoy tenemos... ¿A futuro con qué? Con sus relaciones. Con las propuestas. Con las propuestas. Ajá. Porque hoy tenemos... Es medio raro el título. Bueno, no, es medio raro lo que vamos a hacer, que es contarles la story time de cómo nos decidimos a propuestas. Para ponernos cada uno desde su lado, por qué, cómo fue, qué sentimos, por qué decidimos hacerlo de esa manera. Bueno, todo lo que quieran saber sobre eso, hoy se los vamos a contar. Pero antes, suscríbanse al canal. Prendo la campanita, recuerden, si le dan like nos ayudan, nos ayudas un montón. ¿Sabes a qué? A que nos vea más gente. Así que sería genial que puedas hacer eso. Dejar un comentarito de lo que quieras, de qué opinas, de la propuesta que te vamos a contar, de nuestras propuestas. Y por otro lado podés ser miembro y contribuir con el canal. Podés contribuir, menos que un caramelo. Tal, una de las membresías. Así. Y el contenido va a seguir siendo siempre gratuito. Pero, pero, pero. Si querés, te podés sumar a la membresía. Mi amor, quiero que arranques vos. ¿Yo? Siempre yo. Quiero que arranques vos. Nada, no te mando. No, no, no. Bueno, de igual. Tenemos muchas ganas de hablar de esto porque es una hermosa manera capaz de visibilizar. Me voy a cruzar de pierna. Ahí está. Estamos muy contentas de poder hacer este video porque está lindo visibilizar, contar lo que a uno le va pasando. O por lo menos lo que nos pasó a nosotras cuando decidimos tomar la decisión porque quieras o no, sigue siendo un tema por momentos. Así que lamentablemente. Pero bueno, siempre es bueno recordar que el amor pesa más que cualquier estupidez humana. Total. Y que cualquier discriminación o cualquier pensamiento. Así que a por la historia de la propuesta. Bien, bueno, a ver, primero para poder decir, proponerte yo, tuve que sentir y hablar con vos y escucharte decir que estabas enamorada de mí. Y que, bueno, ya jodíamos. Es más, hay un video nuestro, muy privado. Muy privado. Un video de este video con vos estás del culo y el teta. Y en ese momento empezamos a hablar del tema de casarnos. Y ya, bueno, listo. Jugando, empezó todo medio jugando. Pero bueno, en un momento sentí, tuve esa seguridad de que no me ibas a rebotar, rechazar. Así que dije, bueno. Yo vivía, yo trabajaba en un lugar, a una cuadra de un lugar en Buenos Aires. Que es una calle principal donde venden anillos, todo oro y todos anillos, ¿sí? Justamente para casarse. Y me acuerdo que todos los mediodías comía rápido. Y durante una semana o más, como 10 días, me fui a recorrer toda la calle. Primero del lado derecho. Entraba a todos los locales y veía todos los anillos dentro de mis posibilidades económicas. Y de lo que yo sentía que era para vos. Y empecé a ver, bueno, primero toda esa cuadra. Todo, veía, entraba, veía, qué sé yo. Bueno, preguntaba precios. Después, bueno, me hice toda esa cuadra y después toda la otra. Sí, o sea, yendo y viniendo. Durante días. ¡Ay, qué lindo! Ya encontré este, mostralo. Este. El solitario. Se llama solitario. ¿Aprendiste ahí que se llamaba solitario? Ahí aprendí de anillos distintos, de solitarios. Y cuando me acuerdo que iba caminando y a todo esto, Anto era la única que sabía que le iba a proponer. Creo que ella, bueno, el día que la fui a comprar me acompañó ella. ¿En serio? Claro, fuimos juntas y lo pagué todo y estaba con ella cuando hice la compra final. Primero necesitaba que ella me lo aprobara. Le gustará, no sé qué. Y bueno, me acompañó. Fue hermoso. Y bueno, fue como muy emocionante también ir a hacerlo, estar haciéndolo. Era un sueño. Decía, wow, no puedo creer que me voy a casar. Le voy a proponer primero matrimonio, espero que me diga que sí. Y después esto de hacerlo realidad. O sea, algo que era impensado en mi cabeza hace no muchos años en mi vida. Decir que me iba a casar con una mujer. Bueno, y más con Valen. Así que fue todo, fue todo como un gran proceso. Hermoso proceso, hermoso proceso. Para mí, bueno, yo cuento un poco de mi lado. Primero que nunca creí en el matrimonio como opción, como opción obligada. Como que siempre sentí que el matrimonio era algo que uno debería elegir. Eso fue lo primero, o sea, para mí lo más importante. Yo no había tenido nunca una relación en la cual me hubiese sentido que estaba con una persona que me complementara. Ni que quisiera compartir su vida conmigo, ni yo con esa persona. Era como, no hay manera de que yo pueda compartir mi vida, complementar mi vida con esta persona. Porque para mí el amor es, una vez lo puse en Twitter, una frase que es la libertad de volar acompañados. Pero no es ni poseer ni nada de eso. Es poder compartir tu vida de la mano para mejorar las cosas. No sé, como que yo estar sola puedo estar sola también. Entonces era como, para mí era una elección muy, muy grande. De amor, el poder decidir, proponerle a ella, casarme con ella. Pero la realidad fue que a mí, el día que yo la conocí, durante la primera semana que estuvimos juntas. Fue tal la revelación que yo tuve de que había llegado mi hogar a mi familia. Que yo no tenía ninguna duda de que ella era la persona con la que yo por lo menos quería pasar el resto de mi vida. No sabía si ella iba a querer lo mismo. ¿Cómo no? Que también nosotros sabemos y tenemos súper claro que las cosas van mutando, que las cosas van cambiando. Y que las promesas para toda la vida, no son para toda la vida. Son promesas de ir reconociéndose, de ir reencontrándose con la otra persona. Entonces era como que, bueno, quiero aclarar que hacía dos meses que estábamos de novias cuando nos propusimos. Que fue un 4 de febrero y nosotras nos pusimos de novias el 30 de noviembre. No me pidas fecha exacta. Bueno, yo te la estoy dando. 4 de febrero, 30 de noviembre. O sea, imagínate diciembre, enero y cuatro días. O sea, dos meses y cuatro días fue cuando nos propusimos. Resultó que las dos nos propusimos el mismo día. Pero claramente hubo una charla previa. Hubo cosas que se hablaron. Como esto que dice Sofi, que es verdad que ahí podíamos todo el tiempo, hacíamos bromas todo el tiempo con el tema del matrimonio. De los hijos, ¿no? De tener una familia. Como que para nosotras era ya tan claro. Tan pronto en la relación. Era tan claro que... Yo igual un poquito, te digo, sentí como que fue todo muy impulsivo. Y de hecho, bueno, proponernos, habíamos hablado de la propuesta, como un tiempo. O sea, fecha de casamiento un año después. Dos. Dos, perdón. Dos años de compromiso para poder ver que de última se deshacía el compromiso. Si todo no funcionaba. Total. Pero, no sé, yo sentía dentro mío que no, que esto ya estaba. Era como, no sé. Ya estaba en el sentido de, es mi persona. Total, para mí, es mi persona también. Era como, ¿sabes también lo que sentí? Fue como, primero voy a hablar de los miedos más grandes que tuve. Que eran, primero, mi familia. O sea, no sé si mi familia. Pero la idea de casarme con una mujer. Como hacer público. Que tuviera que haber gente conocida mirándome casar con una mujer. Y yo recién había salido del clóset hacía un mes. Al mes de estar con Sofi. Entonces era como, bueno, esto ya sería tomar un paso como fuerte. Muy, muy grande. Pero estaba dispuesta. Y no tenías miedo de ver qué pensaban las personas que te conocían. Decían, digo, esta mina está loca. No la conoce. Sí, no. Se está casando. Eso nunca me dio miedo. Era tan lindo lo que yo estaba sintiendo. Y lo que venía sintiendo. Y la liberación que yo sentía en mí por poder vivir este amor. Que no tenía ninguna otra opción. O sea, mi opción elegida. No había nada que yo quisiera más en la vida. Que ella supiera que yo quería pasarla con ella al resto de mi vida. Entonces fue como que para mí, para mí era muy importante. Muy importante hacerlo. Algo lo que nunca creí. Como método de, no sé, como en esa cosa de la cronología de la relación. Lo elegí. Lo elegí no solo para ejercer nuestros derechos. Sino lo elegí porque realmente para mí era una promesa. De ir reconociéndola todos los días. Ay, para mí era un compromiso, una responsabilidad, pero edemoso. O sea, como decir, y después de esto decir, casarse. Amo. Me parece un compromiso enorme para con, no sé, me parece una linda manera de comprometerse. Sí, está bueno. A ver, hay diferentes maneras. Sí, sí, sí. Esta fue la mía. Sí, la que elegimos nosotras. A ver, pero nada, nada hace que las relaciones sean más importantes, menos importantes. No tiene nada que ver el matrimonio, no matrimonio. Para mí era importante. Sí, nosotras contamos nuestra experiencia de cómo es o cómo nos fue para nosotros y cómo sigue siendo para nosotras esto. Pero vuelvo a decir otro miedo, ¿no? Que estábamos hablando antes de los miedos. Esto es todo así medio mezcladito. Pero primero tuve mucho miedo de eso y también tuve mucho miedo de, o sea, había algo del hecho en sí, del matrimonio. Que me daba un poco de miedo. O sea, me daba mucho miedo la boda. Me daba miedo la boda. Me daba miedo pasar por esa situación por momentos. Así como que, no sé, esa era la parte que más miedo me daba a mí. No sé por qué. Bueno, de hecho fue difícil nosotras decidir cómo iba a ser. Sí, eso, eso. No sabíamos si irnos, no sabíamos si quedarnos, no sabíamos si irnos solas, si avisarle a las personas, si irnos de viaje y que vengan los que pudieran. O sea, estuvimos así dándole vuelta muchísimo tiempo una vez que ya estábamos comprometidas y se acercaba la fecha. Y después me pasó a mí algo re loco con un primo mío que lo amo. Que se puso del orto, se puso re mal. Porque claro, no te conocía. ¿Te acordás? Sí. Que se puso mal. Y yo dije, ¿este qué le pasa? Aparte yo quería que él fuera mi testigo. Y bueno, nada, no terminó siendo mi testigo. Pero fue raro, me acuerdo de eso. Porque también eso, la gente alrededor mío decía, esta mina está loca, o sea, ni se conocen. O sea, un montón de cosas. Pero bueno, eran dos años de compromiso. Hubiera sido muy feo romper dos años. Sí, pero si necesitábamos hacerlo, lo hacíamos. Es como que tampoco nunca, nosotras creo que también siempre le tomamos del lado con total libertad de... Y si no funciona, no funciona. Incluso también... El tema de vivir juntas. Exacto, la convivencia, dijimos lo mismo. Si no funciona la convivencia, nos mudamos a lugares diferentes para trabajar en la relación. Y nada es determinante. No es que si vos te casaste, comprometés o tenés hijos o no tenés hijos, hijes, hijas. O vivís en el mismo lugar o no vivís. Es como que tu relación es más, menos importante, mejor o peor. Si tenés sexo tantas cantidades de veces por semana. Como que no hay reglas. Cada uno tiene su propio manual y tenés que hacer tu propio manual. Y a veces, yo siempre vivo, ¿viste? Cuando yo era más chica iba a buscar opinión de amigos o de personas o grupos. Y no está mal ni bien eso, pero me parece que a veces hay que preservar ciertas cosas. Porque la intimidad de una pareja, en el sentido de la palabra, que vos conocés todo. Porque vos conocés todo lo que pasa ahí adentro. Entonces, buscar quizás consejos afuera sobre cómo hacer tal o cual cosa. Y a veces no está bueno. Sí, está bueno saber en eso, como dice Sofía, también la determinación. No es nada determinante. No. Entonces, vos podés tomar la decisión que quieras. A mí, yo era, ¿quién me quita lo bailado de sentir lo que estoy sintiendo en este momento? Y de prometerme. Si esto no funciona, yo tuve un momento en mi vida en el cual sentí que iba a pasar mi vida con alguien. O sea, y eso era todo para mí. Ganar, 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 ganar. Era increíble. Sigue siendo increíble. La experiencia. Exacto, la experiencia de sentirte bien. La experiencia de sentirte libre y de poder hacer lo que vos quieras. Porque lo podés hacer. Como dice Celia Cruz. ¿Quién te quita lo bailado? Exacto. Ahí va. Eso fue hermoso. Me pareció como que estuvo re lindo el poder dar ese salto para mí. Para, y para. ¿Y más tu anillo? Bueno, no vamos a hablar de tu anillo. Ya lo hablábamos, el anillo 20 veces. Terrible. Es re aburrido. Contarlo 20 veces, pero después voy a decir otra cosa. Ay, se me salió esto. No, ¿te acuerdas cuando me apareciste en la oficina? Sí, después te aparecí en la oficina con el anillito. ¿Qué tenés? Se me salió el arito, pero un segundo. Cuando finalmente decidimos como proponernos, nos damos cuenta que las dos nos estamos proponiendo en el mismo momento. Porque yo tenía una carta. Ah, ¿cómo elijo? ¿Qué elegí yo? Yo elegí escribir una carta. Porque mi manera más... Me está roncando su... ¿Lo escuchás? Está soñando. Mi manera más... Generosa de dar palabras es escribiendo. ¿Cómo que se me hace fácil? No, y hablando. Hablando también. Pero también se me hace muy fácil escribir. Se me hace muy fácil escribir igual. Entonces, escribí una carta muy linda, muy linda. ¿Dónde estás esa carta? La tengo guardada yo. Debes tenerla, espero. Espero que la tengas. Y esa fue mi manera de expresarlo. Y... ¿Vos fuiste a un video? Yo, claro. Qué loco, claro. Mi expresión fue un video. Sí, yo me grabé. Y bueno, ustedes vieron. Les dejamos acá una tarjetita para las personas que no nos conocen y quieran ver cómo fue la propuesta matrimonial nuestra. Sí, te hice un video porque sentí que era mi mejor manera de poder expresarte cuánto te amo. Cuánto me... En ese momento... Bueno, todavía. Cuánto me provocás. Lo orgullosa que estoy de vos. Lo orgullosa que estoy de... De nuestra valentía también. Porque en un mundo que no es fácil, animarnos a hacer todo lo que hicimos. Fue como... Yo ya le gané a la vida. Total. Ya está. Era lo que yo le decía a Sofía. Hoy le gané a la vida un día, ¿te acordás? Total. Qué lindo. Qué lindo cuando sentimos eso, ¿no? Bueno, y desde nuestro lado creo que lo que les queremos decir es que un poco parte de este canal tiene que ver... Hacemos de todo. Pero una de las cosas más importantes para vosotras en el canal es... Puedan ser libres y que se puedan sentir bien. Y capaz resignificar un poco esta necesidad absoluta de encontrar a alguien para casarte. Para compartir tu vida de tal o cual manera. Digo, cada manera es diferente. No necesitas convivir con nadie. No necesitas estar con nadie. Exacto. Para estar bien. Tal cual. Me parece que es súper importante eso. Como que estar sola también está buenísimo. Y si querés tener una relación poliamorosa con más de una persona también está todo súper bien. No hay reglas. Lo importante es que te sientas bien y que te sientas acompañada. Sola o acompañada de gente. Exacto. Pero sentirte... Y el amor y la libertad y ¿sabes qué? Quédate donde puedas ser vos. Donde puedas ser y que se te ame y se te valore exactamente como sos. Y que no tengas que cambiar. Que nadie te haga sentir que tenés que cambiar. Y eso es lo que yo sentí y sigo sintiendo en este espacio que yo tengo en mi vínculo con Sofi. Y yo también. Que para mí es el amor de mi vida. Ojalá así sea. Cuando seamos viejitas lo sabremos. Pero de verdad desde este lado como... No soy el amor de tu vida. De todas mis vidas. Soy el amor de todas las vidas. Y vos sos mi amor de todas las vidas. Sí, sí, mi amorcito. Te amo con todo mi ser. Yo también. Y bueno, eso. Si estás ahí todavía escuchando esta historia que dijimos de todo. O sea, se nos mezcló todo. Pero no importa un poco de eso se trata, ¿no? Random. Muy random. Bueno. Todas las personas tenemos un clóset en cual salir, ¿no?